El minotauro de la lucha libre llegó a la colección de Cherry Lucha Boy El minotauro Taurus, que es uno de mis robos favoritos que ha destacado bastante en Estados Unidos Bueno, a continuación veremos sus detalles más a fondo Bueno, primero que nada vamos a ver los detalles principales que tiene esta máscara Sobre todo, bueno, primero que nada podemos ver que el cabello está recogido No entiendo por qué lo hicieron así Pero bueno, es un detalle un poco curioso de esta máscara Que bueno, tiene el mechón tipo Michael Jackson Esta máscara de Taurus En detalle del cabello Y bueno, si ve, checamos lo que es la parte del rostro El rostro está bien esculpido Es muy similar a lo que es la máscara original de Taurus Que les dejé una imagen aquí en la esquina Para que vean más o menos cómo es la similitud de esta máscara Bueno, aquí están los detalles de la boca, la nariz, el esculpido Siento que los ojos están muy chiquitos para lo que es la máscara de Taurus Al igual que la boca, que no siento que esté bien cortada Así que bueno De lo contrario, bueno, estamos viendo los detalles Que les agregan un plus a esta máscara muy ruda Que bueno, lo que son los aretes Y bueno, el piercing de la nariz de Taurus Que bueno, ya se lo vamos a acomodar Ya que bueno, se está saliendo de su lugar Que bueno, eso es un detalle que deben de tener mucho cuidado Si tienen esta máscara de Taurus Y bueno, también aquí está el cabello Que bueno, no se parece mucho a lo que es del Minotauro En la caravana de celular triple A Bueno, aquí están los cuernos Estos cuernos los utilizó en Impact Wrestling En una lucha Cuando Bueno, en una de sus muchas luchas que tuvo en esa empresa Bueno, aquí están los mechones de la barba Que bueno, los hicieron trencitas Que bueno, es un detalle muy padre Ya que hace muy parecido a lo que es la máscara original de Taurus Y bueno, es una gran opción en caso de que no tengan el dinero suficiente Para obtener la máscara original de Taurus Ahora la vamos a poner en una cabeza inicial Como ya es costumbre en los reviews y unboxings De estas máscaras de mi colección Y podemos ver más detalles del esculpido del rostro Todas las facciones Todo como si fuera un rostro pues arrugado Como si fuera molesto Aquí está el piercing de la nariz Ya bien acomodado Los colmillos están bien esculpidos Al igual que todo lo que es la máscara Y aquí está la típica rajada que tiene en el ojo izquierdo Taurus Y bueno, aquí están los cuernos del minotauro de la caravana estrella AAA Esta máscara tiene tres mechones de barba Que bueno, están hechas trencitas de esta manera Y amarradas con una liga Y bueno, vamos a darle la vuelta para ver más o menos cómo son los detalles Como ya dije, aquí está el arete Icónico del personaje de la caravana estrella AAA Y como les digo, tiene este mechón tipo Michael Jackson Que bueno, está el cabello como amarrado a lo que es la máscara Y bueno, aquí está el otro detalle de la otra oreja de la máscara de Taurus Y bueno, ahora vamos a ver cómo luce portándola Chavelucha Boy O sea, sí, yo Como podrán ver, esta máscara me queda un poco incómoda Sobre todo por la parte de los ojos Como podrán ver, me estoy agarrando bastante la cara Porque esta máscara me queda muy apretada Y apenas puedo ver con esta máscara Pero esto no es algún problema que no se pueda solucionar próximamente Como pueden ver, el cabello está un poco... Se ve muy raro, la verdad sí parece Como Michael Jackson O como el peso pluma Pero bueno, aquí está la máscara de Taurus Taurus AAA Que bueno, es la máscara semiprofesional de este gran rudo de la caravana estelar AAA Luce bastante bien Y bueno, mis conclusiones de esta máscara Y bueno gente, espero que me pueda escuchar este... Que se escuche el audio bien Espero que les haya gustado este video Denle like y suscríbanse para más de este tipo Apoyen el canal que se denle a las sorpresas Y próximamente estoy decidiendo si hacerle o no unas pequeñas modificaciones a esta máscara de Taurus Como son los ojos que pues apenas puedo ver Que son un poco molestos Y también abrir un poco más la boca De esta manera Para que se vea como más parecido A lo que es la máscara original Les dejaré mi página de Instagram Que es Charlem de Pro Collection Donde Ahí subo mis máscaras Mis colecciones Y mis otras colecciones Que tengan y a ver Y que les muestro en el canal Al igual que fotos exclusivas Y bueno Si quieren un saludo Pueden verlo aquí abajo en los comentarios Con mucho gusto lo haré Y bueno, nos vemos Hasta la próxima Bye Pum